¡Bum, bum! ¡Bum, bum! Sí, ese es el ruido del corazón, el latir del corazón que late fuerte. ¡Bum, bum! Cuando chico, el corazón late más. Cuando más grande, late menos. ¿Será porque el cuerpo es más grande o será porque las venas son mayores o será porque el latido se está cayendo? Yo veo la vida como que si fuese un carrito a cuerdas, el cual Dios le da la cuerda. A uno le da más cuerda que a otros. ¿Quién sabe cuánta cuerda tú aún tengas? Tal vez tenga poca cuerda, tal vez tenga mucha cuerda, pero un día esa cuerda se va a parar. Cuando tú no quisiste, naciste. Cuando tú no querías, vas a morir. La vida está llena de testigos de la muerte. Por donde tú andas, tú ves la muerte. Muertes en todos lados. La cruz significa muerte. Está lleno de hospitales porque la gente se enferma y se muere. Nadie escapa con vida. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Yo no estoy aquí para condenarte ni para lanzarte al infierno ni para condenarte a muerte porque tú ya estás condenado a muerte. Vas a morir de cualquier manera. Aunque yo diga lo que diga o deje de decir lo que diga. Si me escuchas o no me escuchas, si me apagas o me dejas prendido, es inevitable que vas a morir. Porque la muerte te espera a cada esquina, te espera a cada remedio, a cada hospital, a cada entrada, a cada salida. La muerte está a tu lado. Pero Dios vino para que tú tengas vida y vida en abundancia. Amigo, tú no tienes que morir sin Dios. Vas a morir. No hay manera. Vas a morir. Pero tú puedes tener la vida con Dios. La verdad, la verdadera vida es aquella que viene después de que nuestras almas dejan nuestro cuerpo. Ahí viene la verdadera vida. Y esa es la vida que uno tiene que tener que vivirla bien. Pero para eso tienes que prepararte ahora que estás con este cuerpo. Antes de que el palpitar de tu corazón deje de funcionar. Antes de que estés en esa cama muriéndote, pidiendo oxígeno. Que no te alcanzas más a respirar. Antes de que eso pase, tú arregla tu vida con Cristo. Porque cuando pase, va a ser demasiado tarde. Y el pum, pum, va a ser así. Y morirás. Y se cumplirá la palabra que dice alma que pecare. Morirá. Y se cumple todos los días. Porque todos los días mueren más de dos personas por segundo. Todos los días. Gente que pensaba que no iba a morir. Que no necesariamente estaban en una guerra. Que no necesariamente estaban enfermas. Gente que muere. Aún estando sanos. Te aconsejo que arregles tu vida. Porque no sabes el día en que vas a morir. Te aconsejo que vuelvas a Cristo. Y que andes con Él. Para que no te agarre la muerte desprevenido. Esto te lo digo de corazón a corazón. Darío Salas Jr.